Señor, tu nombre quiero alabar A ti canciones he de cantar Lo he prometido en mi corazón A ti sea gloria y eterno honor En mis plegarias yo te invoqué Tú me has oído lloviendo en él Ahora te pido que guardes bien Para servirme de corazón Gracias te doy mi buen Salvador Por tu palabra que es de verdad Solo en tu nombre hay salvación Y por tu ley paz y santidad En mis plegarias yo te invoqué Tú me has oído lloviendo en él Ahora te pido mi guardemiel Para servirme de corazón Derrama siempre en mi corazón Tu santo espíritu de poder Para anunciarles a los que creen Tu santo nombre y que has de volver En mis plegarias yo te invoqué En mis plegarias yo te invoqué La gracia de tu bondad Me redimiste ya por tu amor Me redimiste ya por tu amor Solo servirte he de anhelar Y en tus verdadería Y en tus verdades tú me has de guiar En mis plegarias yo te invoqué Tú me has oído lloviendo en él Ahora te pido que guardes bien Para servirme de corazón